O la mano izquierda y después... ¡Ah, ya! Tirando golpes por todos lados, Jesse Strader. Lo consigue, va, va, va. ¡Cuidado, señores! Marcelo Rojo. ¡Jesse Strader! Cortando bien la caula, Marcelo. Y ahí atacaba con la pierna derecha. Esa quijada y se dijo... ¡No, golpes, señores! ¡Oh, cuidado! La rodilla de Marcelo Rojo. ¡De manera espectacular ahora! Se levanta Marcelo de nuevo ahora. Va a buscar la rodilla. Otra vez la rodilla en dos ocasiones. En tres ocasiones de Marcelo Rojo. ¡La cuarta de Marcelo ahora! De nuevo Marcelo Rojo ahora con la rodilla. Dos ocasiones. ¡Otra vez con poder! ¡Pendiente al referir, señores! ¡Chao, cao! ¡La victoria de Marcelo Rojo y su tiranosaurio!